el mundo lo pidió la gente lo aclamó y así como el anuncio de esta mañana del nintendo o let hemos regresado la madriguera de la mofeta está aquí a hacer un rant un pequeño rant bien y de qué vamos a hablar esta vez simple y llanamente de el nintendo switch o let hace algunos meses estuvo muy remoreado el hecho de que por fin nintendo iba a sacar una versión pro un rediseño pero entre comillas de su consola nintendo switch pero pues ahora es el hecho porque veo mucha gente enojada por el hecho de que nunca se cumplieron las expectativas que ellos mismos se plantearon con esta consola que para empezar andaba la manda mami 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 con que iba a ser 4k y de chingada okey, aquí encontramos para empezar un pequeño problema porque claramente si si hubieran sacado una versión pro una versión más mamada de worth se hubieran hecho aparte a algunos de sus consumidores y pues sinceramente hubiera pasado lo que las otras veces pasó con por ejemplo el new nintendo 3ds que hubo como 15 juegos exclusivos y digo exclusivos porque que dentro de ellos están la consola virtual del super para el 3ds y por ejemplo The Byte of Isaac este sonoblade chronicles y minecraft creo que esos son todos los exclusivos que hay del new de la versión new y la verdad la mayoría de esos juegos aparte pues se podía seguir jugando en una consola nintendo 3ds entonces por esa parte yo creo que fue un movimiento bueno ahora la gente está muy confundida enojada por el hecho de que esta versión oled no les cumple ese requerimiento de que a huevo 4k o que la versión portátil nada siga siendo 720 y la chingada ok está bien entiendo esa parte luego si queremos ver algunas cosas buenas sobre este modelo es que tenemos más memoria una pantalla suponiendo que va a ser mejor altavoces mejores y obviamente una mejora en la batería y ahora vamos a contar con un stand del switch donde ya no va a ser la misma patita y creo que lo más rescatable a mi modo de ver a mi gusto es lo que pasa con el nuevo doc al parecer este nuevo doc va a tener un mejor entre comillas otra vez hasta no verlo en físico o no tenerlo en las manos no podremos saber un mejor diseño mejor disipación del calor y también es que este doc va a contar con algo que ya el modelo de por sí debió de haber contado que es un adaptador a lan o sea un adaptador a cable de internet que digo es muy bueno pero era realmente necesario esta versión era realmente necesaria porque si lo vemos detenidamente con la calma que debe de tener uno pues no hace otra cosa que el nintendo switch en base ya pudiera no te ofrece más no te ofrece no te ofrece que tus juegos ahora si van a correr bien o que la tarjeta de de internet wifi ya va a estar mejor o que por fin vas a poder conectar audífonos bluetooth a la consola nada de eso te ofrece es más incluso saliendo por un lado de los memes te ofrece 64 gigas de almacenamiento perdón a comparación de los 32 que ya trae por base pero si uno lo piensa bien al final igual 64 gigas te lo sacabas en un ratito de andar descargando juegos parches y actualizaciones incluso si ya tienes una tarjeta de memoria de unos 128 gigas 240 incluso la de 512 pues no te es necesario o igual si ya tienes también el adaptador de cable lan internet para el dock tampoco es como que obligatorio que tengas que cambiar tu nintendo switch si ya tienes una nintendo switch ahora quienes no tengan una nintendo switch pues tienen una una entre comillas mejor opción dado que esta versión lo mejor que tiene es la pantalla pero recordemos que de esta manera también se vendió el playstation vita y pues quien se acuerda de playstation vita ahorita nadie muertisimo y si hablamos de que lo puedes jugar en modo portátil ok esta chido para toda la banda que juega en modo portátil pero por ejemplo yo que normalmente lo tengo en el dock noche y día y asi es como normalmente juego para mi no vale la pena no vale para nada la pena no vale para nada la pena insisto si no la tienes esta es una mejor manera de entrarle a nintendo con nintendo switch e igual algo bastante beneficioso es que ahora que esta esta versión va a salir esta nueva versión los modelos anteriores los modelos anteriores todavía pueden bajar mas de precio y tenemos mejores opciones para consumir si a mi me hubieran dicho que los juegos van a correr mejor prometerme ya por fin algo que pues también ni siquiera las consolas de actual generación todavía han podido hacer que mantengan establemente 60 frames yo digo adelante lo compro pero como ni siquiera le da ese tratamiento extra a los juegos ni los escala o los hace correr mejor pues no para mi no es conveniente y para aquellas personas que dicen que ya era necesario replanteandolo y tomenselo muy muy bien en cuenta les es necesario una nueva nintendo switch con eso me despido yo he sido el darkhan por favor denle like compartan este esto se subirá hoy mismo hoy mismo lo estoy grabando son las 12.49 y aproximadamente a la una una y media estará arriba en youtube así que muchas gracias y nos vemos en lo siguiente bye 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 y man he se